Y las dos Coreas y el Comando de las Naciones Unidas acordaron hoy retirar las armas de fuego y los puestos de guardia del Área de Seguridad Conjunta en la zona desmilitarizada. El Ministerio de Defensa de Seúl detalló que esta decisión forma parte de los resultados de la segunda ronda de diálogos trilaterales que tuvieron lugar este lunes en la Casa de la Libertad, en la aldea de la Tregua de Panmunjom. En la cita, las dos Coreas concertaron el desarme en virtud del acuerdo militar de sus jefes de defensa firmado en septiembre pasado en Pyongyang, durante la tercera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente norcoreano Kim Jong-un.